Hola Camerita, mi nombre es Fernanda, hoy día vamos a hacer una bebida deliciosa para este calor y vamos a fritar agua, tiene los pulmones, una primavera, una sal con la collada, una bombilla y un limón partido con esto vamos allá, primero disfrutamos bien gracias 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 si ustedes quieren hacerlo mas, hacenla así a la columna papi no hace falta me queda un poco peor de uno eso lo vamos a usar así vas a ocupar el otro que no lo hice muy bien y necesitaremos esto porque no me... tenemos otro mas mas, que es muy lindo que no lo hice y así 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 ya necesitamos otro que estén muy llenos porque pero ya no hay uno pequeño y vamos a asprimir y asprimir asprimir y asprimir y así y así y así y así y así y y así y así muy Mucho, mucho hielo. Ah, pues no se puede. Ahora lo vamos a luchar. Y ahora sacaremos agüita. Y ocupamos más lleno que a mí hace un poquito de falta. Y después dos cucharadas. Y después dos cucharadas. Y después dos cucharadas. Las bolsitas. Y después dos cucharadas. Y después dos cucharadas. Saludos, Rika. Chao.